hola bienvenido al módulo 16 de configuración de una revista en ojs 3.3 ahora veremos un poco sobre el módulo de páginas estáticas las páginas estáticas son páginas adicionales de contenido html que no son parte del paquete básico de ojs pero pueden volverse parte de tu sitio web si por ejemplo quisieras agregar una página de información adicional para activar las páginas estáticas entraremos al panel de control desde la esquina superior derecha de la página de inicio de nuestra revista una vez más vamos a la pestaña de módulos en los ajustes del sitio web en la lista de módulos instalados podemos buscar el módulo de páginas estáticas hagamos clic en la casilla de verificación para activar el módulo hagamos clic en el triángulo azul a la izquierda del nombre del módulo para ver el botón editar o añadir contenido hacer clic en él nos llevará a una nueva página donde se enlistarán todas las páginas estáticas creadas en la revista mientras el módulo esté activado esta página estará disponible en los ajustes del sitio web de la revista para crear una nueva página hagamos clic en añadir página estática la ruta es el texto que se utilizará para crear la url permanente de esta página la recomendación es utilizar una ruta corta con caracteres en minúsculas sin espacios ni caracteres especiales el título aparecerá en la cabecera de la pestaña o ventana del navegador y en la parte superior de la página posteriormente tenemos un editor de texto en el que podemos agregar el contenido de la página cuando hayas terminado de editar el contenido puedes visualizar la página haciendo clic en el botón previsualizar una vez que esté satisfecho con los cambios puedes hacer clic en guardar ahora podemos ver nuestra nueva página en la lista de páginas estáticas hacer clic en el vínculo de la ruta nos llevará a ver la página mientras que el triángulo azul desplegará las opciones editar y eliminar las páginas pueden ser agregadas editadas o eliminadas en cualquier momento siguiendo estos pasos muchas gracias por ver este vídeo nos vemos en el próximo módulo